Hola, soy Olivia Repiso Luis. Hola, soy Pedro Tole Atención. Hola, soy Clara Muñoz Malca. Hola, soy Guillermo Sánchez Ucera. Hola, soy Paula Sánchez Ucera. Hola, soy Francisco Javier Camacho Marín. Hola, soy Melitón Serrano Zafla. Hola, soy Ana Carla Pecela. Somos el Templo de Serrano I. Estamos en Tadalea, laboratorio musical. Y vamos a tocar la mulalla china. Tadalea. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!